¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, Pegan! ¡Hola, Wilson! ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, yo... Solo quería saludarte, pero ya veo que estás ocupado, Morgan. Así que, adiós. Será mejor que te eche un vistazo. Como revisión, ya que estás aquí. Sígueme. Quiero mostrarte algo muy interesante. Ah... Ah... De acuerdo. Ese es el puente. Y me permite ver debajo de ti. Muy bien. Detente. Ahora sentirás un tironcito en las ruedas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo estás haciendo muy bien, Wilson! ¡Sujétate fuerte! ¡Oh! Eres muy valiente. Muchos trenes se ponen nerviosos la primera vez que los arreglo. Es muy normal. ¿En serio? ¡Ah! Ya veo cuál es el problema. Se te rompió un resorte de suspensión. Con razón te sacudes y haces tanto ruido. ¿Es muy malo? No. Es fácil de reparar. ¿Me dolerá? Para nada. Muy pronto estarás robando sobre tus ruedas. ¡Ah! Wilson, estás arreglado. Miren. No tiemblo ni hago ruido. Wilson fue muy valiente. Oh, no fue nada. ¿Fue tan divertido? Hay una gran máquina, el puente que me levantó del suelo y... ¡Santas bocinas! Eso suena increíble. Sí, podemos intentarlo. Solo si necesitan reparación. Atención, por favor. Wilson, Bruno y Coco regresen a la Feria del Pueblo. ¡Uf! Parece que me repararon justo a tiempo. ¡Sí, который va a producirlo! ¡Eso es que una cara conocida! Estoy solo aquí. Pero no se lo digas a nadie. Aquí podemos dar la vuelta. Oh, oh. Una aguja. Y estoy en la dirección equivocada. ¡Oh, postes! ¿Por qué Dumbarn no terminó de enseñarnos a moverlas? Quizás se mueva si conduzco hacia ella. No lo creo, Coco. ¡Oh, no! ¿Estás bien? Sí, pero no puedo moverme. Estoy atorada. Aún no hay rastros de Wilson y Coco. ¿Cuánto se tarda en explorar un túnel? Sí, tienes razón. No mucho. ¿Qué tal si pasó algo? Quizás deba decírselo a Vi. Tal vez, hoy yo puedo volver por el túnel y buscar ayuda. No, no quiero que tú también tengas un accidente. Solo nos queda esperar a que venga alguien pronto. Pero nadie sabe que estamos aquí, excepto Bruno. Y tú le dijiste que no se lo contara a nadie. No sé. No debí haber hecho eso. ¿Y qué hacemos ahora? Si oímos que viene alguien, tenemos que hacer sonar muy alto nuestras bocinas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ambi, ¿puedes pedirle a Kali que pase por aquí? ¡Claro, Bruno! ¡Claro, Bruno! ¡Claro, Bruno! ¡Claro, Bruno! ¡Claro, Bruno! Tengo que tener especial cuidado de regreso a casa. Es más difícil la embajada. Ah, ¿cómo puede ser más difícil la embajada? Cuesta abajo, es súper fácil. Entendiste mal, Wilson. No, yo no. Apuesto que no estabas prestando la debida atención. Sí estaba. Ve más despacio, Bruno, por favor. No hay nada de qué preocuparse. Bruno, frena. Mis frenos no funcionan. Auxilio. Oh, no, tengo que freinarlo. Auxilio. Sí, Wilson y Bruno van muy bien. Acabo de saber que salieron de la cantera. Qué alegría saberlo. He estado preocupado por ellos. Bueno, no hay de qué preocuparse. Oh. Bruno, deja caer tu carga. No puedo hacer eso. Espera, pero quizás yo pueda. Funcionó para Morgan. No puedo mantenerme en los bienes mucho tiempo. Auxilio. Puertas abiertas. Wilson, ¿qué estás? ¡Freno sobre el polvo! ¿Qué? Oh, está funcionando. Puedo agarrarme a los bieles. Gracias, Wilson. Oh, me salvaste. ¿Qué te hizo pensar en eso? Recordé lo que hizo Morgan cuando se resbaló sobre el aceite. ¡Trentástico! Lamento no haberte creído sobre lo que dijo Dunbar. Tú estabas prestando atención, pero yo no. Cambian las cosas, ¿ah? Sí. Vamos, Bruno. El frenotren. Llevemos estas piedras a casa a salvo. ¿A dónde vas? A buscar ayuda. Pero tú puedes arreglar esto. No, no puedo. No puedo controlar el imán. Es inútil. Mira, solo tienes que apagar el imán cuando no lo necesites. Yo te avisaré. ¿Qué? Vamos. Yo sé que puedes hacerlo. ¿De veras lo crees? Por supuesto. Muévelo un poquito. Perfecto. Ahora, déjalo caer. Apaga el imán. ¡Muy bien, Hodge! ¡Lo lograste! ¡Fantástico! Ahora vamos con la próxima pieza. ¿Qué encontraremos? Espero que no sea mucho trabajo. ¿Cómo vamos, Epi? Casi estamos ahí. ¡Es Eddie! ¡Vaya! ¿Lo arreglaste tú solo? Lo lamento, Eddie. Vi dijo que era urgente y tú no apareciste a tiempo y... Hiciste un trabajo de primera, compañero. Ah, miren eso. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Fue un trabajo en equipo. Así es. Démosle la buena noticia a Vi. Atención, por favor. La línea amarilla ya está abierta. ¡Hurra! El servicio normal se reanudará dentro de poco. ¡Oh, genial! Sabía que podían hacerlo. Vayamos a casa antes de que se nos venga encima una estampida. ¡Nemasiado tarde! Con permiso. Cuidado, ahí voy. Cuidado con los harachoques. Voy pasando. Muy bien, Hodge. Salvaste el día. Quizá vuelva a llegar tarde mañana, amigo. Oh, Eddie. Solo una broma, compañero. Solo una broma. Ah, chau. T optimism아서. No sé. No sé. Paredo de emergencia. ¿Están bien? Iba demasiado rápido. Lo siento, ardillitas. No quise asustarlas. ¿Qué voy a hacer ahora? Se siente más liviano. Mis velocidades ya no son lo que eran. El viejo Pedro tenía razón. He debido ir despacio y tranquila. ¿Cómo voy a recoger estos troncos? ¡Conozco ese silbato! ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, Pedro! No preste atención a lo que dijiste y mira lo que pasó. Bueno, a veces hay que aprender estas cosas por cuenta propia. Mira, no te preocupes. Yo te puedo encarrilar de nuevo. ¿Me verás? Por supuesto. El viejo... Pedro al rescate. ¡Ah! ¡Ah! Porque estar sucia es más divertido. Oh, ¿dónde está? Desapareció. Eso es porque es el tren que mejor se esconde de todos los tiempos. Entonces quizás tenemos que hacer que Wilson venga a nosotros. Oh, necesitamos el soplador de hojas. ¡Oh, mira todas esas hojas! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Oh, Bruno! Es hora de lavarse, Wilson. ¡Te atrapé! ¡Oye, suéltame! Lo lamento, Wilson. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No me obliguen! Está bien, Wilson. Es realmente divertido. ¡Divertido! ¡Oh! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Estoy bien limpio! ¡En verdad se siente muy bien! ¡Me gusta! ¡Te lo dije! Vaya, mírense los tres. Están que brillan. Puedo ver mi cara como en un espejo. Beckham, volviste a ensuciar a Wilson. Está bien, Lori. Me meteré de nuevo en el tren lavado. Yo quiero volver. Beckham, ven y salta sobre mí. Sobre mí también. Aquí estoy, Beckham. Enciéndelo, Lori. ¡Es hora de ponerlos a brillar de nuevo! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Así digan las burbujas! ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi llave? ¡He vuelto! Creo que tendré que practicar solo. ¿Puerta? ¿Red? ¡Toma! ¡Esto es divertido! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? ¡Esto es divertido! Estaba a punto de almorzar, Bruno, pero volveré a colgar tus sacos de correo. ¡Vamos, Hodge! ¡Gracias, Eddie! ¡Oh! Pero, ¿qué has estado haciendo? ¿No se supone que recojas el correo en vez de esparcirlo? Dejé los sacos en el vagón del correo. ¿Qué pasó? Descuida, amigo. Yo lo arreglaré. ¡No lo entiendo! ¡Oye, Evo! ¡Detente ahora mismo! ¡Ya te tengo! ¡Alto! ¡Regresa aquí! ¡Evo! 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 ¡Un momento! ¡Las rocas no tienen cola! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¡No hay salida! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Todo está bien ahí, chicos! ¿Dónde está Wilson? ¡Oh! ¡Él y el... ¡Viene en camino! Sí, ese elefante es bastante difícil, Vicky. ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Ahora nunca tendré mi insignia de transporte de animales! ¡Gracias! ¡Oh, pensé que me quedaría atrapado aquí para siempre! Creo que esta vez te empujaré. Para ver lo que estás haciendo. ¡Oh, no! ¡No sé hacia dónde ir! ¡Hay tantas vías! ¿Estás seguro? ¿Realmente conoces el camino? ¡No!